Bueno, vamos a hablar un poquito de esta Vuelta de Obligado, ¿verdad? Exactamente. Combate de la Vuelta de Obligado. Combate de la Vuelta de Obligado lo llamamos, o le pusimos como cierre el de rotas cadenas, porque hablamos acá de unas cadenas que se interpusieron entre la flota anglo-francesa y el dominio de los ríos interiores, que era por lo que estaba comprometido en ese momento el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que era Juan Manuel de Rosas. Entonces nuestra moto va a acompañar a las tropas que defienden el acceso a estos ríos, el de la Confederación Argentina, en 1845, contra esta flota. Es una batalla perdida en realidad, porque la flota pasa, pero también una batalla en la que se imputa un triunfo, que es el que finalmente los franceses y los ingleses y quienes querían comerciar en los ríos interiores no pudieron hacerlo. Así que siempre ha sido levantada como un éxito frente a las apetencias extranjeras, digamos, fuera de lo establecido por los gobiernos luego constitucionales e inicialmente los de la provincia de Buenos Aires, que representaba a la mayoría de las provincias del interior. Si no hubiera habido un gobierno como el que tuvimos las décadas pasadas, ¿sería feriado, decís vos? Bueno, Hugo, vos sabés que fue así. Primero, el gobierno de Isabel Perón, a instancias de José María Rosa, que todos los historiadores conocemos. ¿Historiador peronista, digamos? Claro, nacionalista, si querés, pero muy amplio, un buen historiador además, con sus ideas, muy bueno. Él promueve este feriado por la fecha de la batalla. Durante el gobierno militar se anula el feriado, vuelve con Cristina, entiendo. Sí, sí, claro, porque yo digo, hubo tantos combates importantes para la independencia argentina, ¿no? Sí. Chacabuco, San Lorenzo. Sí, obvio. Y no son feriados. No. No. Pero digo, este me parece que también tiene un condimento ideológico por Juan Manuel de Rosas, ¿no? Bueno, Perón también. A mí no me parece mal en sí mismo, pero la comparación con las otras batallas que vos decís por la independencia, sí, realmente. Podría ser también feriado o ninguno, porque... Además viene bien porque es noviembre que no había. Una cuestión de... Turística. Turística, hotelera. Pero volvemos a la historia. Sí, no, igualmente, la batalla es algo muy interesante. Bueno, porque, como te decía, no eran cadenas solamente. ¿Qué pasó cuando rompen esas cadenas de la libertad? Es un poco lo que vamos a ver en la batalla esta de la Vuelta de Obligado. La moto está en las costas del Paraná. Los primeros días de noviembre comienzan a reunirse las naves mercantes. Es impresionante el espectáculo, Carlos. Son 90 barcos mercantes que van atrás de la flota, que son unos 22 barcos entre franceses e ingleses, para remontar al Paraná. Las banderas de los buques mercantes no eran solamente británicas y franceses, eran Estados Unidos, de Italia, alemanes y daneses. Bueno, los cargamentos eran para Santa Fe, Corrientes y Paraguay, que querían utilizar los ríos y Rosas no lo dejaban. Vamos a hacer dos columnas de esto, porque hay mucha información, es apasionante. Tengo algunas datas hasta que nos dé el tiempo. Los contendientes, ya te dije cuáles eran, personajes interesantes acá, está el de Rosas, que vamos a tener una columna posiblemente, Mancilla, que es el que vamos a comentar hoy, San Martín, que tiene que ver también, los héroes de esta batalla también. Las causas, como te digo, eran intentar comerciar libremente sin pasar por Buenos Aires. Una de las causas también por las cuales se animan, después de 1806, después de las invasiones inglesas, es el vapor, las naves de vapor, que permitían una autonomía respecto del viento. Tenían velas y vapor, entonces se podían mover. Incluso en la batalla una de las naves se queda sin viento y es víctima de la artillería argentina, si querés o confederá, que le metió 100 cañonazos. Así que esto era importante para que se animaran, finalmente para que triunfaran. Finalmente, como consecuencia de la derrota que vamos a analizar muy bien, la batalla la semana que viene, un par de años después, los dos países, Francia y Gran Bretaña, cierran acuerdos con Buenos Aires. Y, bueno, estadísticas, si querés algunas, Argentina tenía la confederación, un bergantín, dos cañoneras, cuatro baterías de 30 cañones y 2.000 soldados, mucho en la tierra. Los 22 buques de guerra ingleses eran poderosísimos, muchísimos cañones, 418, 880 soldados y los 90 mercantes que te dije recién. La Argentina pierde más o menos 200 combatientes con 400 heridos. Dicen los británicos y los mercanteses 30 a 40, pero se les veía tirar las narraciones muertos por la borda un montón. Los que iban al mar. Al río Paraná. Claro, porque ellos iban a subir, a seguir subiendo. Ah, pero estaban ya metidos acá. Ya, claro, cuando llegan obligados. Sí. Bueno, algo más. Contamos algo de la batalla, que los barcos vienen por el Ibicuy, bajan por el Paraná y pasan por Varadero, por San Pedro y llegan obligados. Donde hay una angostura, la familia obligada tenía unas tierras ahí y está muy bien calculado por Mancilla todo eso. Pone tres baterías aguas abajo porque sabía que iban a romper las cadenas y allí coloca, que es lo que estamos viendo ahora con la moto, 24 lanchones y los soldados van colocando sobre estos lanchones tres cadenas, una popa, una prueba, una en el medio para impedir que pasen los barcos. Se pelean, discuten, hay malas palabras, dura bastante esto. Y después de la instalación de estas cadenas, las tripulaciones se van instalando y las baterías de tierra con sus cañones para una eficaz defensa. ¿Quién era? Lucio Norberto Mancilla, el general que prepara las cuatro baterías. Era un militar muy interesante, tuvo una actuación enorme, nació en 1790. Tenía 45 años en obligado, pero antes actuó. Es las invasiones inglesas, actúa con Liniers, crea una escuela de matemáticas, conduce el regimiento de Patricios, pelea en el regimiento de los Andes en la batalla de Chacabuco, gobierna entre ríos, es ribadaviano, cosa rara. Negocia una venta de tierras por la que cae imputado por corrupción, diríamos hoy, por un manejo deshonesto. Es diputado de La Rioja, crea la policía acá, o una nueva forma de la policía con el gobierno de Viamonte. Y en 1835, a los 45 años, es reconocido por Rosas después de ser ribadaviano y comanda el ejército del norte en esta batalla en 1845, la vuelta de obligado. Después sigue, fíjate, defiende Buenos Aires en caseros para Rosas, durante la batalla que pierde y pierde el gobierno, reside después en Francia, viene acá y muere a los 81 años, se lo vincula con la mazorca, o sea, el sistema represivo que tenía montado Rosas, y él nos da una arenga, le da una arenga a las tropas muy interesante, y cerramos con eso. Allá los tenéis, considerad el insulto que hacen a la soberanía de nuestra patria al navegar, sin más título que la fuerza, las aguas de un río que corre por el territorio de nuestro país, pero no lo conseguirán impunemente. Tremola en el Paraná el pabellón azul y blanco, y debemos morir todos antes que verlo bajar de donde flamea. Maravilloso, dos palabras, lo hizo. Fue herido con una esquirla de cañón enorme en el vientre, y ¿sabes qué? A los pocos días, apenas recuperado, condujo el ataque por todo el río Paraná, mientras subía la flota, y la próxima te cuento cómo volvieron. El recorrido de la moto de Oscar García Massa, por esta batalla, este combate de la vuelta de obligado, que será recordado durante el mes de noviembre. Por eso nos queda una columna más para tocarlo.